No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada beso toma su calzón Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo ve irá que me la voy a hacer yo Claro que sí familia, vení porque estamos girando, porque estamos comenzando y arrancando y bien arriba siempre en esta medianoche con la noche del show, Vivi Merlo Espectacular, estamos endorfinados, estamos felices porque tenemos un programón, tenemos un lujazo Una invitada que tenemos que empezar a despobiliar algunas concitas Cantante, cantautora, música, mamá, empoderada, bueno nada, una reina y además es un ícono nuestro, es un ícono de la cultura de Córdoba Nosotros la abrazamos desde siempre, así que contemos un poquito más Y gracias, agradecerles ya desde el comienzo por estar acá, por tomarse el tiempo por venir a nuestro living a divertirse, 40 años de trayectoria Fue por todos los rincones, vivió tantas cosas, vamos a hablar un poco de todo De una mujer que no para, de una mujer laburadora como nadie, que no para Pero bueno, queremos que las conozcas más, así que mirá lo que es esta presentación ¡Gracias! 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 No, siempre yo considero que la edad está en la cabeza Totalmente Así que uno todo el tiempo, mientras tenga vitalidad Yo lo que me falta a veces son más que años, son horas del día Para poder hacer más cosas No te alcanzan Vital No, los días que estoy haciendo el Vicente, por ejemplo, un jueves, yo vuelvo a mi casa a las 10 Termino de trabajar, porque estoy ahora a cargo del museo, del cuarteto Bueno, mi amiga Voy a la mañana, termino, voy a buscar al Vicente, lo llevo a inglés Vuelvo, voy al museo de nuevo Termino, voy a Polo, a Lira y después me voy a estudiar francés Bueno Y vuelvo a las 10 Tremendo ese, nada, itinerario de actividades Y todos son súper compatibles con tu profesión, con tu pasión Y me encanta que por ahí la gente en esta charla, que es como más descontracturada, te conozca Nada, desde este otro lado de mujer multifacética Por ahí a lo mejor el público y la gente que te quiere tanto Y ustedes que tienen tantos fans, vos y tu familia A lo mejor es como que dicen, bueno, la tengo ahí como una estrella inalcanzable Pero sos un minón, sos una mina como cualquier otra persona Que tiene una vida, que labura, que tiene una mamá La gente que me conoce por las peatones, ¿sabes? Habitando por ahí, saludando con todas las mochilas Y parezco un equico Viene, se cambia, está frente a la cámara Pero uno de verdad, me gusta eso O sea, remangarme la remera, laburar Ponerme los zapatitos, sacarme, ponerme los zapatos Y subirme al escenario Me gusta eso Yo soy activa, básicamente Una de las cosas por las que uno elige también Es estar como en la piel De roles Y esas actividades a mí me gustan mucho Siempre fuiste así, nada más allá de lo que representaba también todo, ¿no? Sí, siempre, toda la vida Yo soy la gente que era chica y era voluntaria en el hospital infantil Yo estudié trabajo social, un año de teatro Y me encantaba mucho lo que era el arte Y la gente Trabajé, bueno, después de recibirme licenciada en teatro Trabajé en desarrollo social Se gusta el contacto con la gente, el feedback Sí, es trabajar en los barrios nuevos Desde ahí les daba clases Hicimos elencos entre cuatro barrios nuevos Con canciones de derechos de los niños Como media comida musical Que lo llevamos de barrio en barrio Después en el teatro hicimos escenarios en la calle Para la gente Para que se sintieran protagonistas también De los festivales del humor De festival de niños y jóvenes Y la vida, bueno, va corriendo Y uno se llena de cosas también Yo le digo, bueno, ya no tengo más tiempo de ser madre Y hacer estas cosas Y mi querido Raúl Sanzica que me conoce mucho Y le gusta mi creatividad Y mi onda y mi alegría Sobre todo Me pidió que me sea responsable del Museo del Cuarteto Así que ahora, justo este miércoles Tenemos el homenaje al Potro Rodrigo Por sus 50 años Que venís haciéndolo conjunto Puede ser con la gente de Belgrano De Belgrano, exacto Vamos a hacer Porque ellos van a donarnos remeras Con diseño En donde está el Potro ahí Como exponente Así que vamos a hacer un homenaje Con esta donación de las remeras El miércoles del Museo del Cuarteto A las 4 de la tarde Abierto al público Los que quieran ir Y el día Sí Bueno En el Cuarteto estrenamos Perdón Un corto Claro Sobre los bailarines de la peatona La Marcela y el Jorge Que siempre caen ahí Y el Museo baila en la puerta ¡Vamos! Bueno, qué bueno esto Cómo le ponen todo Todas las ganas Y la garra para nada Para la cultura popular nuestra Me gusta cómo lo contás Porque así, bueno Hice cargo del Museo de la Mona También Y lo vamos a hacer ahora Que uno maneja el Potro Pero No, no, no El Museo del Cuarteto Esto es que sea en Colón Y River y en Darte Ahí yo estoy en gestión Ahí me ocupo de gestión Y hablo del cuartito en general En el Museo de la Mona Ahí canto Ahí soy artista Y ahí hago mi performance En el Museo del Cuarteto ¿Tú puedes llamar a tu show? Característicos ¿Tú puedes llamar a tu show? Mis elementos ¿Cómo se llama? Mis elementos escénicos ¿Dónde? Pero ahí a Drácula A Horizon ¿Tú puedes llamar a tu voz? Sí No, tengo objetos de utilidad Que son para mí Bueno, a mí siempre me gustó Lo que es el manejo de objetos Ajá No hay nada que ver Con los sueltos y tiriteras Pero me he visto Me he visto las canciones Tengo un paraguas Con muchas luces Que hacemos una Son buenos soportes O sea Me encanta Me encanta porque Como dijo mi papá Cuando me fue a ver Que son como maneras De interpretar cada canción También los objetos La capa Hace Bueno Lo que reconocemos Cuando hablamos de Drácula Es una capa Así que bueno Me he visto como esos íconos Recreas La canción La recreas también Teatralmente Es así como Hacés una especie De obra cantada Claro Es que también Se trataba de eso Lo que yo soñaba Con el cuarteto característico Ajá Porque era de otra época En donde también Se conocían las parejas Tiene que ver con otros horarios Otro formato En donde había mesita La gente disfrutaba Se sentaba a tomar algo Pispiaba Se sibilizaba Y que se perdió mucho Con el tiempo En donde hoy Termina siendo muy tarde La gente que conoció El cuarteto O sea no puede disfrutar De esos espectáculos Es otro público Hasta otras canciones Ahora es como más El trap Llevado al cuarteto Y yo bueno Tratando de regar Ese jardín Que digo Del cuarteto característico Revalorizar las raíces También esta invitación A la familia A que estén ahí Bueno Y hay mucho festejo Mucha unión Y me pone contenta Porque siempre lo pensé Ahí A lo que yo hacía Nunca lo pensé Después de las 2 de la mañana Claro Sino un espacio también Para compartir con mi hijo Compartir con la familia Qué lindo Siempre con la familia ¿No? Sí, sí Para mí eso era Lo que a mí me gustó Del cuarteto Lo que a mí disfruté ¿Cómo lo vive tu hijito? O sea ¿Cómo vive tener Esta familia maravillosa Esta mamá Súper multifacética Artista Él para qué lado Es chiquito todavía Pero para qué lado Ves que encara Le gusta ¿Cómo lo vive? Él acompaña mucho Él está siempre Pero a veces que Bueno Yo lo entiendo Que es difícil Para él ser El nieto de la mona Sobre todo En el colegio Comentarios Sí En él también A mí me pasó Hasta grande Decir bueno ¿Quién soy yo? ¿Cómo me considera La gente a mí O cómo me veo yo? Y lo fundamental Es que uno se da cuenta En el tiempo Que los prejuicios Siempre van a ser De los demás Y uno lo que tiene Que estar feliz Estar muy firme Y concreta En lo que uno es Entonces yo digo Bueno Le estará pasando Esa confusión Pero lo que tiene De bueno Yo le dije Que estoy muy orgullosa De él Yo le dije Y nosotros podríamos Podríamos ser Muy distintos A los que somos Podrías ser Regrandados Yo podría ser Muy grandada Podrías ser Otras personas Pero no lo somos Entonces digo Párate de ahí Que los demás Lo que piensen De vos Si son amigos Tú Porque son nietos Vos crees que es así Es problema de ellos Vos tenés que seguir Siendo lo que sos Vicente Luego Vicente Y luego Está bien No te vas a quitar Nunca ser mi hijo No te vas a quitar Nunca ser Tú don Mientras los demás Lo tienen Y que de pronto No saben Que se siente Vos lo sabes Entonces le voy a ir a los de ahí Entonces de pronto Es tu extrañeza Hay gente que de pronto ¿Particularidad? Obvio Una particularidad Y que de pronto Es lo que llama la atención Pero siempre va a haber Una Algo Que hagas Que hermanos Se animen a hacer O a tener O no pueden tenerlo No lo tienen Y que te van a Van a Poner Para molestarte Para que les digas Un misterio Para que les digas Como pregunta a mi ¿Qué se siente? O sea le dije Amor Y va así Y se siente que es mi papá Claro O sea no tuve la oportunidad De vivir Un otra Otra persona Contarte Lo va Claro Una vez fui hija De un zapatero Y viví Esto de otra forma Claro O sea no No tengo otra experiencia Para contarte Que se siente Tengo algo O sea toda esta construcción Hermosa Que vos se la estás transmitiendo A tu hijito Ahora Te llevó Digamos En algún momento Tuviste algún momento De decir Che bueno O sea estoy un poco cansada De que siempre me relacionen A mi viejo O siempre te lo tomaste así Y decís Bueno tienes un lado re bueno Y tienes un lado que por ahí A lo mejor yo me quiero desprender Y que la gente también me conozca Por todo lo que hago Por todo lo que vos te formaste Y para eso fue estudiar Y hacer la mía Me enredo todo el tiempo Tuve miedo a todo Me enredo Yo tenía un tuingo Y esto iba a teatro Lo dejaba en Como se llama En ciencia económica Y me iba caminando Con lo que no pensara Que yo era una careta Porque tenía un tuingo Entendido De pronto Que eso son Me gustaba actuar Y sufría Porque a veces Que él hacía muy bien Las cosas Que no salían bien Y tenía miedo Que dijeran Ay pero claro O le salen bien Porque no sé O porque no sé Buscar una cuestión De que fue una lectura extra A lo que yo trataba De decir de mí Y fue un bajón Hasta que de pronto Me empezaba a dar cuenta Me empezaba a dar cuenta De que De que uno no tiene Intenciones subalternas Con respecto a ser Quien es Para contactar con nadie Uno se contacta Como es Con quien sea Un presidente Una persona de la calle Que te venden La comida Un desconocido Un desconocido Esas son mis bases Después de más que piensen Es lo que digo La opinión queda en la lengua Y la vivencia Está en la vida Nada más Hay una frase que tenés Prefiero que me De ridícula Pero no como De ridícula Porque me animo A hacer cosas que él La gente que lo dice No se anima Eso Es un pejito Nada más De ridícula Y no como De verdad Todo bien Escuchame Con todo este tiempo Que hace Bueno Y haces cosas De la casa O no No Son cosas que me quito La vuelta Al ritmo Yo cuando llegó La pandemia Me enfrenté Con aprender cosas Que nunca había hecho Como limpiar la casa Hasta hacer asado ¿En serio? Tienes que estar adentro De tu casa Todo el tiempo Porque mi hijo Se me ha reclamado Que cuando nos íbamos De viaje Siempre nos íbamos De viaje a algún lado Y siempre estaba Con el delivery Dice que te iba a hacer Un asado Yo sabía Y la pandemia El tiempo Hizo que me animara A amar el fuego A pedir ayuda A quienes veían Cómo intentaba hacer El asado Y me tiraban aquí Entonces digo La pandemia Me ayudó A que me contactara Con la cocina Cocinara Pero bueno Ahora Obviamente Mi hijo ¿Se puede decir Que sos una buena asadora Lore Jiménez? No No te creas No te creas Me sigue matando la ansiedad Hay momentos De que siento Que está todo bárbaro Me levanto temprano Hago el fuego Está todo bárbaro Pero Hay una cosa Que con el Vicente A él le parece rico Siempre Me faltó Acá en el medio Está rojo Y yo de pronto Lo corte Y después Eso lo voy a salvar A la noche En el horno Buenísimo Buenísimo Lo ven Está todo bien Pero cuando llega La familia Mi mamá Que es una gran cocina Y gran asadora Lo veo que está todo bárbaro Después está Diez minutos Antes que lleguen Y empiezo a dudar Digo A esto le falta A esto le falta No No Mételo No Empiezo a dudarme Todo Ahí me agarra de superación Y se meten ahí El asador Se acercan un poco A la asador Cuando llegan O no No Es más No sé si me mintieron No sé si me dieron Pero estuvieron orgullosos Me dijeron que estaba bien Que estaba bien No, bueno Entonces bien El aplauso Bueno Ahora Eso es lo que te digo Que el momento En donde Han habido amigos Que me he hecho Voy yo a hacer el asado Bueno Y llega tarde Uno estaba Y me metí yo a armarlo Bien Después de llegar Dije Lo estaba bien Yo digo En algún lado Estoy bien Estoy mal Yo salve Las papas A la tarde Bien Tuviste la iniciativa Le darte Es una pierna Así no hace falta Ve para los asados Más con los muchachos Porque los muchachos Hacen lo que se les recanta Las pelotas Viste Aparte de lo que tienen El cálculo Yo los varones Y toda esa historia Que tienen Yo me dejo todo otro tiempo No sé Se nutren por la paciencia Tengo un amigo Que me encantó Me encantó Yo por ejemplo Yo por ejemplo No sé Chinchulina Todo Así va Ahí va Y le hacía Toda una cuestión Escenográfica Como si fuera No sé Diseñar tu casa Un picazo Tiritas así Todo acá Era toda una Era una Una obra de arte Claro Y para mí El tema Es que carne Que se está asando Lo que más me veo Es como No era claro Lo mío es más caníbal No sé Lo que lo hablan Lo tiene de arte 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 Por todos lados Era una cosa Que daba asco No era Que daba pena Desarmar Esa puesta ¿Qué no puede faltar En la parrilla De Lore Jiménez? O sea Vos tenés que comprar El asado ¿Qué compras? Por ejemplo No, no A mi hijo No le faltan Los huesitos No hay huesito No hay asado Es huesero Es roedora Es más no roedora Se llaman los que Carroñero Llegan al final Bien Y me sacó a dar a mí A mí también Me decían que yo Era la peor de siempre De todas Porque yo me comía Lo que nadie comía Como las patitas del chancho Es como parte Que nadie comía Yo soy el Porque me encantaban Esas patas Bien Ruberas Sí, sí Bueno, está bien Entonces hay otras Otras como nosotros Como he visto Las tizas de huesero Como yo Así que Bueno, eso no puede faltar Y me encantan mucho Las hachuras El tema Es que hacer Los chinchulines Hay que limpiarlo Es como que No tengo para así No me gusta hacerlo Me gusta comer Bueno, bien Bueno, un día Esto nos tenés que invitar A un asado O algo Nos manda un milagro No, no voy a arriesgar No, no me voy a arriesgar Lo dejo Prefiero que Se lo crean Que quede Que quede En el aire No me voy a confinar Ni el éxito Ni el fracaso Me muero Es tremendo Lore, espectacular Todo lo que estamos Conociendo de vos Todo lo que nos estás contando El hondón que tenés Y bueno, nada Queremos seguir charlando Preguntándote un montonazo De cosas Nos tenemos que ir Un cortecito Así de chiquitito Y ya venimos con mucho más De Lore Jiménez